Más de 300 millones de Córdobas han recibido los dueños de pequeños negocios en lo que va del año. Esto como parte de un programa de financiamiento y capacitación a emprendedores de nuestro país. Más del 90% de los beneficiados con el programa de crédito son mujeres, en su mayoría madres solteras, de las comunidades rurales de Nicaragua. Voy a hacer una confección de ropa de cama y ropa de niños. Yo tomé un curso de costura y entonces en eso voy a inventar, voy a avanzar más, voy a agrandar el negocio. Sabemos que las mujeres son de mucha ayuda en la sociedad, son el pilar fundamental en la familia y sobre todo en la familia nicaragüense. La mujer en su mayoría es la cabeza de familia, entonces apoyarla es sumamente necesario para el desarrollo de la economía en Nicaragua. Todas las mujeres, especialmente a las mujeres trabajadoras, emprendedoras, madres solteras, a veces es difícil decir que yo pienso que la mayoría quizás seremos madres solteras. Solo en las comarcas del departamento de Managua se han beneficiado a más de 2.300 dueños de pequeños negocios. En lo general, solo en el departamento de Managua se han colocado 22.053.000 córdobas. A nivel nacional se han colocado más de 300 millones de córdobas para capitalizar los nuevos emprendimientos del campo a la ciudad y así mismo para fortalecer los negocios ya existentes. Las autoridades del MEFCA indicaron que el programa de apoyo financiero a emprendedores continúa abierto y los interesados pueden visitar la delegación más cercana de la institución para solicitar el beneficio. Pablo López, TV Noticias.